Amigos y amigas, ¿cómo están? Filippo Beltrán, muy contento de estar con ustedes. Información importante del día de hoy porque el presidente de México dio un mensaje que pocas veces tomamos en cuenta por no ser un tema político y es bien importante el hecho de cuidarnos como seres humanos. ¿Cuántas veces hemos puesto pretextos para no hacer ejercicio o hemos dicho mañana empiezo la dieta, mañana empiezo con una buena alimentación? Hoy el presidente tocó un tema muy importante. Si bien se habló del tema de migración, Marcelo Ebrard dio a conocer todos los avances con el apoyo a Guatemala, a los países centroamericanos, pues de repente no tomamos en cuenta los mensajes importantes con respecto a la salud. Antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Ya vamos a mitad de semana, rapidísimo. Información muy importante en torno a Rosario Robles. Le preguntó también el caso. Andrés Manuel siempre, muy atinadamente, se sale por la tangente para no meterse en noticias falsas. Vamos a saludar a todos completamente en vivo. Valente Castro, Maribel Cruz, Melchor Leiva Millán. Saludos, México Informa desde Cancún, Cancún, Quintana Roo, Melissa Bueno, Tete Hernández y Tim Flores. Hoy me ven con un atuendo distinto. Traigo mi playera de hacer ejercicio porque el presidente en la mañanera dijo voy a invitar a los mexicanos a que se cuiden, a que coman bien. Y comenzó diciendo todo esto referente a la comida o la gastronomía mexicana que es exquisita. Pero qué pasa que a veces, como buenos mexicanos, también abusamos. Abusamos de comer de más, de comer mucha grasa, de darle comida chatarra a nuestros hijos. Debo confesarles que yo soy un mexicano que le encanta el ejercicio. Incluso lo pueden ver ahí en mi Facebook. Pero tenía como dos semanas de no dedicarme al 100%. Y cuando escuché a Andrés Manuel que invitaba a la gente a hacer ejercicio, dije sí, tiene toda la razón. Así que me puse en mi playerita de ejercicio y me fui a correr. Yo creo que corrí unos 4 o 5 kilómetros. Hace dos días también fui a hacer un poco de ejercicio. Entonces ir poco a poco, pero sí cuidar el tema de la alimentación. Ya tengo aquí mi agüita con clorofila, que es muy buena para muchísimas cosas. Te refresca, dejar los refrescos, comer más sano. Y es cuestión de ponerse las pilas. Y el presidente tocó este tema en la mañanera. Y como no es un tema de política, a veces no le ponemos la atención debida. Pero quiero que escuchen este gran mensaje que manda Andrés Manuel a todos los mexicanos. Así que escuchemos lo que dice nuestro presidente y después analicemos un poquito lo que está pasando con la obesidad tanto infantil como la obesidad de los adultos en todo el mundo. Porque es preocupante. México es el país con mayor obesidad infantil y el segundo más obeso. Así que ayudemos al presidente, ayudemos a nuestro país, pero sobre todo ayudémonos a nosotros mismos cuidándonos y queriéndonos. Vamos a poner aquí la conferencia del presidente. A orientar mucho. Esto tiene que ver con la prevención de la salud. Tenemos muchos problemas de diabetes, tenemos problemas de hipertensión y de problemas del corazón, problemas de vías urinarias, serios problemas que no se van a resolver solo con la medicina curativa, tenemos que prevenir y la alimentación es fundamental. Y lo otro, el deporte, caminar, hacer ejercicio, si se puede correr, si hay más tiempo y vocación y madera, pues al voleibol, al básquet, al fútbol. Al Béis. Y al Béis. Entonces, va a haber una campaña, una campaña como nunca. Son dos campañas que nos importan mucho. La de orientación a los jóvenes para que no caigan en el consumo de las drogas, esa también va a ser una campaña intensa, ya comenzó, pero se va a poner, hablando en términos usuales, de moda. La otra realidad, no la de las series en donde aparecen las muchachas, los muchachos guapos y las residencias extravagantes y los vehículos últimos modelos y la ropa de marca y las alhajas, todo eso que tiene que ver con lo efímero, con el lujo barato. Pero la otra realidad, el sufrimiento de quienes consumen la droga, cómo afectan a las familias, cómo se afectan ellos mismos, cómo se afectan a otras personas, en fin, todo lo que significa en autodestrucción, drogas que son venenos, todo eso, esa realidad que no aparece en los medios. Entonces, por muy cruel que sea, muy despiadada, la tenemos que mostrar. Desde luego, dando opciones, dando alternativas a los jóvenes que no se depriman, que no se frustren, que se puede ser feliz trabajando, estudiando, actuando de otra forma y que todos ayudemos, que se mantenga unida la familia, que no haya desintegración en las familias, que seamos muy fraternos, muy solidarios, todos, todos ayudar. No sólo la campaña en medios, sino toda una actitud, una nueva corriente de pensamiento en donde nos cuidemos, nos respetemos. Y por qué no, que nos tengamos cariño y que haya amor la República amorosa, amor a nuestras familias, amor a la naturaleza, amor a nuestra patria, amor al prójimo. Eso es lo que se va a fomentar. Entonces, acerca de tu... Pues ahí está el presidente Andrés Manuel, está fomentando, pues cuidarnos, no perder esos valores, muy importante no perder los valores, que todo esto viene desde la familia. Entonces, darle ejemplo predicando. Si tenemos a pequeñitos que ven que comemos mal, si tenemos a pequeñitos que ven que nos portamos mal, que tomamos, que fumamos, pues ellos harán lo mismo. En cambio, si damos un buen ejemplo, enseñamos a comer bien a nuestros hijos, hacer ejercicio, dejar el celular un ratito, hacer actividad física con ellos, es el tipo de vida que van a irse formando, porque predicamos con el ejemplo. Quiero mostrarles algunas estadísticas delicadas, delicadas de salud. Y es que México, fíjense bien, los 10 países con mayor obesidad y México está dentro de los primeros lugares. Es una pena que estemos dentro de los primeros lugares porque no es tema de orgullo, es tema de preocupación. Vamos a hacer un poquito más grande esto. Fíjense bien aquí. Estas cifras son de este año, iniciando el año. Y bueno, según esta página, Estados Unidos de América es el país más obeso del mundo. 38.2% de la población es obesa, población adulta. Pero México está a bajito con un 32.4%. Y esto a qué se debe a lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. A que no nos cuidamos, tenemos una alimentación mala, no hacemos ejercicio y somos sedentarios. Pero además de todo esto, no es que digamos que nos importa. Nos importa y mucho porque esto le cuesta muchísimo al país. tratar las enfermedades como obesidad, diabetes, hipertensión cuesta muchísimo dinero a México. Entonces cada que tú estés comiendo, que no hagas ejercicio, ten en cuenta que primeramente vas a dañar tu salud. Puedes incluso dañar a tu familia porque te puede dar un infarto y ahí quedas. Pero también estás dañando a México y a su economía, que es como un tema más frío. Y aquí están los demás países, donde restaca Chile, Alemania y Reino Unido. Están ahí en negritas. Pero lo delicado de todo esto es que los niños también son un factor importante porque la obesidad infantil en México es preocupantísima. Antes, cuando vivía en Iztapalapa, ahora vivo en Atizapán, pero viví mucho tiempo en Iztapalapa y enfrente de mi casa había una escuela. Era impresionante ver la cantidad de comida chatarra que los niños ingerían a la hora de salir. Chicharrones con cueritos, crema y muy pocos comían jicamita y eso. Pero ahí es el tema de la educación desde las familias. Si le enseñamos a comer bien a nuestros hijos, no tienen o no tendrían por qué tener problemas. No habría este problemita. Y esa es una cifra de febrero de este año y dice lo siguiente. La obesidad ha batido récord en el país de las enchiladas, los tacos y las quesadillas, razón por la cual el 73% de la población adulta del país padece sobrepeso, según la Food and Agriculture Organization of the United Nations. Además, México es la región donde se concentran más jóvenes obesos del mundo, una patología que puede ser mortal y afecta a 3 de cada 10 niños y a 4 de cada 10 adolescentes, según los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en Sanud. La obesidad infantil en México y los problemas de salud que ésta genera han encendido las alarmas del país tras la publicación de los resultados del Instituto Nacional de Salud Pública, las cuales han revelado que en la dieta de los niños y adolescentes mexicanos de entre 5 y 15 años predominan el azúcar y la grasa, consolidando al país como la región con el mayor porcentaje de jóvenes obesos. Pues en realidad es un tema muy delicado. Hace poquito me mandaron un documental por Facebook de un niño que padeció un infarto. Estaba en su escuela y de pronto se desploma. La familia estaba destrozada, obviamente. El papá y la mamá dan testimonio y dicen, tengan cuidado y cuiden a sus hijos. La verdad es que se me puso la piel chinita porque es un tema bien delicado. A veces decimos, ¡ay, mira qué bonito de un niño gordito! ¡Ay, qué chistosito! Y hasta le apretan sus cachetes. Pero es un tema muy delicado. No es un tema de risa. No es un tema de decir que los gorditos son pachoncitos. Es un tema muy delicado. Y yo los invito a que tomen conciencia, a que tomen reflexión. Y cuiden mucho a los pequeñitos. Porque si desde pequeñitos los cuidamos y los incentivamos a hacer ejercicio y a portarse bien, esto pues será un estilo de vida, no un cambio de un día para otro. Será un estilo de vida y estarán acostumbrados a tener esa vida a sus hijos. Mi nombre es Filipo Beltrán. Hay veces que me encanta hacer este tipo de videos más reflexivos y dejar un poquito de lado la cuestión política, que también es muy importante, pero tomar conciencia de nuestra salud, cuidarnos y apapacharnos. Mi nombre es Filipo Beltrán. Recuerda que un México informado es un México mejor. Y nosotros nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.